Ecopetrol en la ciudad de Mocoa realizó el taller de capacitación para periodistas, la cual tenía como objetivo afianzar los conocimientos en los medios digitales. Esta actividad les ayuda a cumplir con la función de informar de manera más amplia. Internet demostró tener muchas ventajas, una de las cuales era garantizar un alcance prácticamente ilimitado por ser una herramienta multimedia, bidireccional e interactiva. La importancia de este taller tiene principalmente la de informar de manera real e inmediata. El taller fue dirigido por el señor Juan Manuel Ramírez, subdirector de la revista Web Portafolio. Sí, la idea es aprovechar la invitación que hace Ecopetrol para poder compartir con los medios de comunicación del departamento del Putumayo un poco la noción o la percepción que hay en Colombia sobre el periodismo digital, la forma como se deben aprovechar las diferentes herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, que nos ofrece el Internet y poder recordarles a los periodistas a quienes ejercen esta actividad que no es nada fácil en las regiones y particularmente en este departamento que tienen toda la capacidad para aprovechar dichas herramientas y en ese sentido poder promocionar lo mejor que tiene el Putumayo. ¿Cuánto ha avanzado el periodismo digital en Colombia? Muchísimo. De hecho, Colombia resulta en este momento uno de los grandes modelos, si se tiene en cuenta el crecimiento en materia de Internet, si se tiene en cuenta el nivel de consumo que hay por parte de las personas que compran, por ejemplo, a través de las redes, pero además en cuanto a lo que tiene que ver con penetración de redes, vienen cada vez más siendo las regiones que tienen Internet y el programa seguramente de Vivo y Digital que lidera el gobierno nacional va a permitir que los más de 1.038 municipios que hay en Colombia tengan Internet y en ese sentido continuar siendo un país importante. Pero a nivel de América Latina es uno de los pioneros en lo que tiene que ver con Internet. ¿Cómo el periodismo digital permite proyectar mejor o exponer mejor la situación de las regiones en el país? Porque precisamente en un espacio nacional en el cual las regiones no tienen la presencia que uno quisiera como periodista es el Internet como la capacidad que pueden ellos tener en la medida que aprovechen las herramientas que les ofrecen para mostrar lo mejor que tienen en la región, para hacerse un escuchar, puede ser la voz importante para pasar a competir con los medios nacionales. en materia de costos es mucho más favorable, o sea, es como la carta que les queda a las regiones para poderse mostrar a nivel nacional, pero además con un mal alcance que puede ser internacional.